Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Arreal Barca, soy de la carrera de Cuarta Secretaría. Hoy les voy a hablar sobre la biografía de Miguel Ángel Asturias. Nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899, como el primer hijo de Ernesto Asturias Girón, abogado y juez, y María Rosales de Asturias, maestra de escuela. Su hermano Marco Antonio nació dos años después. Los padres de Asturias eran de ascendencia española y relativamente distinguidos. Su padre podía trazar su línea familiar hasta los colonos que habían llegado a Guatemala en la década de 1660. Su madre, con una ascendencia más difusa, era la hija de un coronel. En 1905, cuando Asturias tenía seis años, la familia se trasladó a la casa de sus abuelos, donde vivieron un estilo de vida más cómodo. A pesar de su posición relativamente privilegiada, el padre de Asturias se opuso a la dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera, quien había llegado al poder en febrero de 1898. Como Asturias recordó más tarde, mis padres eran bastante perseguidos, pero no eran conjurados ni cosa que se parezca, tras un incidente en 1904, en el que el padre de Asturias, en su calidad de juez, puso en libertad a algunos estudiantes detenidos por causar disturbios. Se enfrentó directamente con el dictador y perdió su empleo. En 1905, la familia se vio obligada a trasladarse a la ciudad de Salamá, la cabecera departamental de Baja Verapaz, donde Miguel Ángel Asturias vivió en la granja de sus abuelos. Fue aquí que Asturias por primera vez entró en contacto con la población indígena de Guatemala. Su niñera, Lola Reyes, era una joven indígena que le contaba historias, mitos y leyendas de su cultura, que más tarde tendrían una gran influencia en su obra. En 1908, cuando Asturias tenía 9 años, regresó con su familia a los suburbios de la ciudad de Guatemala. Establecieron una tienda de suministros en el barrio de la Parroquia Vieja, donde pasó su adolescencia. Asturias asistió al colegio del padre Pedro y después al colegio del padre Solís. Cuando era estudiante, comenzó a escribir y realizó el primer borrador de una historia que más tarde se convertiría en la novela El Señor Presidente. Finalmente, obtuvo su bachillerato en Ciencias y Letras en el Instituto Nacional Central para Varones. En 1922, junto con otros estudiantes, fundó la Universidad Popular, un proyecto comunitario según el cual la clase media se anima a contribuir al bienestar general. Mediante la enseñanza de cursos gratuitos para los más desfavorecidos. Pasó un año estudiando medicina antes de pasar a la Escuela Facultativa de Derecho y Notario de la Universidad Nacional. Obtuvo su título de abogado en 1923 y recibió el premio Galvez para su tesis sobre la problemática de los indígenas. Recibió también el premio Falla por ser el mejor estudiante de su facultad. Fue en la Universidad Nacional que fundó la Asociación de Estudiantes Universitarios y la Asociación de Estudiantes el Derecho, además de participar activamente en la tribuna del Partido Unionista. Este último grupo fue el que en la última instancia derrocó a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en 1920. En referencia a su obra literaria, la participación de Asturias en toda esta organización influenció muchas de las escenas de las novelas El Señor Presidente. Y Viernes de Dolores, Asturias se involucró en la política trabajando como el representante de la Asociación General de Estudiantes Universitarios y viajó a El Salvador y Honduras para su nuevo empleo. En 1920, mientras estaba en el Instituto Nacional Central para Varones, participó en el levantamiento contra Manuel Estrada Cabrera. Organizó huelgas y Asturias y sus compañeros de clase formaron lo que ahora se conoce como la Generación del 20. En 1930 publicó su libro de Leyendas de Guatemala. Dos años más tarde, en París, Asturias recibió el premio Silla Montsegur para la traducción al francés Leyendas de Guatemala y el 14 de julio de 1933 regresó a Guatemala. La carrera política fue cuando Asturias regresó a su país natal en 1933. Tuvo su primer encuentro con el dictador Jorge Ubico y su régimen que no iba a tolerar sus ideales políticos. Ubico cerró la Universidad Popular que Asturias había fundado en 1922. En 1933, Asturias trabajó como periodista, fundó y editó una revista, el radio llamado El Diario del Aire. Asturias escribió varios volúmenes de poesía en esta época, siendo Sonetos el primero, publicado en 1936. En 1942 fue elegido diputado al Congreso Nacional tras la caída del régimen de Jorge Ubico y la elección del presidente reformista Juan José Arevalo en 1944. Asturias comenzó una carrera diplomática en 1946, sin dejar de escribir durante su servicio en varios países de América Central y América del Sur. Asturias tuvo puestos diplomáticos en Buenos Aires en 1947 y en París en 1952. Miguel Ángel Asturias se casó con Clemencia Amado en 1939. Tuvieron dos hijos, Miguel Ángel y Rodrigo. Se divorciaron en 1947. Asturias se casó por segunda vez con Blanca Mora y Araujo en 1950. Como Mora y Araujo era Argentina, cuando Asturias fue expartido de Guatemala en 1954. Se fueron a vivir a Buenos Aires, donde permanecieron ocho años. Asturias dedicó su obra a Huequen en Guatemala a su esposa Blanca. Después de su población en 1956, permanecieron casados hasta la muerte de Asturias en 1974. Rodrigo Asturias, amado hijo de su primer matrimonio, fue comandante guerrillero de la ORPA e integrante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Rodrigo Asturias adoptó el nombre de Guerra Gasparión, nombre de una indígena rebelde en nombre de Maíz. La novela de su padre, la URNG, fue una organización guerrillera que se puso a los gobiernos militares en la década de 1980. Durante la Guerra Civil de Guatemala, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la URNG se convirtió en un partido político. Asturias pasó sus últimos años de vida en Madrid, donde murió de cáncer en 1974. Está enterrado en el cementerio de Pérez Leiche, en París. Su tumba está coronada con una réplica de estela de 14 cibales. Obras mayores, novelista y poeta del realismo mágico, influido en sus orígenes por el realismo muy pronto sin renunciar a esa impronta. Se adentra en su campo predilecto la mitología aborigen, la propia tierra, lo telurico, en término muy actual, en el sentido de compromiso con los sinsabores de los campesinos sometidos al yugo colonial, lo que se ve en los títulos de sus obras junto a ello. Y una faceta no menos importante, la calidad y sonoridades de su prosa apenas admiten comparación en la literatura castellana del siglo XX. Gracias.